Que haya más de 200 latinoamericanos aquí presentes. Eso demuestra una vez más que Estados Unidos no puede bloquear a Cuba. Bueno, primero agradecerle y plantear un poco cómo se inscribe este evento en la relación CLACSO-Cuba y también la importancia que le parece que tiene este tipo de encuentros. Bueno, pienso que en primer lugar este evento se realiza en un momento fundamental para la Revolución Cubana. En primer lugar porque estamos cumpliendo el 60 aniversario del triunfo de la Revolución, pero además porque estamos celebrándolo en un contexto bastante complicado donde desgraciadamente ha habido un resurgir de la derecha, de la derecha del neoliberalismo y obviamente eso ha hecho que en muchos países, incluso de la región de América Latina, pues los gobiernos que habían sido, vamos a decir, de avanzada, pues han tenido lamentablemente que ceder, ceder. Sin embargo, creo que, y por tanto creo que la realización de este evento en este momento es fundamental para nuestra revolución. Eso demuestra que CLACSO, o sea, demuestra que los principios que dieron lugar al surgimiento de CLACSO, pues se mantienen vivos. Y es el hecho de desarrollar ese pensamiento crítico para despertar las conciencias de esta América nuestra. Y creo que eso demuestra que CLACSO sigue siendo fieles a los principios que le dieron origen y que lo ha demostrado con este evento en estos años y en este momento en que además Cuba es objeto de un recrudecimiento de todas las políticas coercitivas de los Estados Unidos que han arreciado el bloqueo económico con nuestro país, donde estamos viviendo en un momento donde los barcos petroleros han sido perseguidos para evitar que se llegue aquí a Cuba, para hacernos colapsar, ¿no?, por la falta de combustible. Y sin embargo, en medio de todo ese, vamos a decir, de esa escalada del bloqueo económico contra Cuba, que se realiza este evento. Y que haya más de 200 latinoamericanos aquí presentes. Eso demuestra una vez más que Estados Unidos no puede bloquear a Cuba y que los que se están bloqueando son ellos, porque es que los pueblos de esta América y los pueblos del mundo saben muy bien quiénes son sus verdaderos enemigos. Y por ello, para nosotros, es motivo de regocijo y también de esperanza. De esperanza porque sabemos que esta demostración demuestra que habrá revolución cubana para muchos años venideros. Gracias. 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 Gracias.